Música A Colombia han llegado venezolanos en condición de migrantes, en diferentes condiciones. Tunja ha sido una de las ciudades en donde esta población se ha asentado y ha buscado un mejor futuro. Según cifras del Observatorio Migratorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia hay cerca de 2.800.000 migrantes venezolanos, cifra que ha venido en aumento. Las duras condiciones de vida en el hermano país han impulsado a muchos venezolanos a cruzar la frontera en difíciles condiciones. Johnny es un ciudadano venezolano que vivió una verdadera odisea para salir de su país natal y buscar un mejor futuro en Colombia. Oye, duré dos meses caminando, dos meses dándole duro, pasando hambre, frío, calor, nos robaron, en el trayecto nos robaron, también nos ayudaron, nos colaboraron con comida, a ver si trabajamos y dándole duro. En Venezuela dejó su casa y su profesión como cocinero, la cual cambió por el reciclaje. La situación que estaba pasando allá en Venezuela, después de tenerlo todo, vine a perderlo todo allá, por la situación, el gobierno. Y me vine para acá a trabajar, pues, todo desde que llegué aquí, pues yo soy cocinero. Pero aquí no pagan bien la comida, ¿entiendes? Restaurándolo, pagan bien. ¿Y qué fue el reciclaje? A pesar de venir de otra cultura, Johnny pudo adaptarse al frío tunjano y a sus costumbres. Hay unos que me trataron mal, como muchos que me trataron bien, muchos, muchos, muchas personas. Y como yo soy una persona que me doy mucho a conocer, ¿entiendes? Y muchas personas aquí me quieren demasiado. Al igual que Johnny, más de 23.000 venezolanos han llegado a la ciudad, generando una nueva dinámica social, en donde el acento y hasta las comidas típicas se mezclan entre las naciones hermanas. Aunque muchos llegan a trabajar, otros han llegado a delinquir, situación que pone en alerta tanto a la comunidad como a las autoridades. Según Migración Colombia, Boyacá ocupa el decimotercer puesto en la lista de departamentos del país en los que más migrantes viven actualmente. De momento, Tunja y sus habitantes seguirán transformándose con la amalgama de culturas que aporta el fenómeno migratorio. Buenas tardes, mi nombre es Paula Naranjo y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Monguí. Este municipio se encuentra localizado en el departamento de Boyacá, provincia de Sudamuxi, y es ampliamente conocido por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y sus hermosos paisajes montañosos. Monguí es un pueblo que preserva sus tradiciones, debido a que sus habitantes han sabido conservar la cultura e historia de este municipio. Es así como los campesinos de este municipio tienen una forma de vida propia relacionadas con la agricultura, la vida rural y la conexión con la tierra. Acompáñenme a conocerla. Conexión con la tierra. Los campesinos tienen una fuerte relación y conexión con la tierra, ya que dependen de ella para su sustento y practican técnicas agrícolas tradicionales, transmitiendo de generación en generación conocimientos y técnicas agrícolas tradicionales como el cultivo, el cuidado del ganado y la gestión sostenible de los recursos naturales. En este municipio también se celebran festividades y celebraciones propias. Los campesinos suelen celebrar festividades y eventos relacionados con las estaciones del año, los ciclos agrícolas y las tradiciones locales. Estas celebraciones suelen incluir rituales, danzas, música y comidas tradicionales. Vestimenta tradicional. Algunas comunidades campesinas mantienen aún hoy en día vestimenta tradicional distintiva, que refleja su identidad cultural y su historia. Las tradiciones de los campesinos nos permiten reflejar la importancia de preservar la conexión con la tierra y la cultura rural, ya que a medida que avanza la modernización, es importante valorar y preservar estas tradiciones para mantener viva la identidad cultural. Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Parra y el día de hoy, para este noticiero intercultural, les voy a contar otra experiencia local. En esta ocasión les voy a contar sobre las ferias y fiestas de la ciudad del sol y el acero, como lo es Sogamoso, Boyacá. Dentro de este marco cultural de las ferias y fiestas de Sogamoso, Boyacá, podemos encontrar varios eventos culturales. En esta ocasión les voy a comentar cuatro eventos, la cual se llevan a cabo dentro de estas ferias y fiestas. El primero de ellos son los bailes folclóricos, en donde podemos encontrar los distintos bailes de cada departamento de nuestro país, como son bailes boyacenses, de la música llanera, del sector del Casanare, entre otros. De igual manera, podemos encontrar los eventos culturales. Eventos culturales tales como las obras de teatro, los cines, eventos musicales, en donde se escucha gran variedad de música regional, colombiana, entre otras. De igual manera, podemos encontrar los desfiles de carrozas y comparsas. Estos desfiles se basan en sí, en desfiles de carrozas que hacen alusión a algún tema en específico, tales como, digamos, la policía se reúne y hace conmemoración a la Policía Nacional. Los bomberos también pueden ser, dentro de su carro de bomberos, hacen alusión a los bomberos. También no puede ser un sector de cualquier de la ciudad, en donde, digamos, quiere hacer alusión al implemento de uso de materiales reciclables. Entonces, esta carroza, digamos, puede crear un canasto de basura grande a base de materiales reciclables y su principal frase que los identifica sería dile sí al uso de materiales reciclables. Este es un ejemplo en tanto a este desfile de carrozas y comparsas. En cuarto lugar, podemos encontrar los juegos autóctonos. Estos juegos son juegos que vienen desde un pasado hasta la actualidad y que se podrán seguir viendo en el futuro. Estos juegos se pueden identificar como lo es el yo-yo, el trompo, la coca, entre otros juegos que, como ya les comento, vienen desde un antepasado y en este presente se siguen viendo. Y ya con las siguientes generaciones, estos juegos se van a seguir viendo a futuro. Esto es una de las experiencias locales que se viven dentro de nuestro país, específicamente, como se los comenté en el inicio, en las ferias y fiestas de la ciudad de Sogamosú y acá. Espero les haya gustado y vamos a escuchar otra de nuestras experiencias locales para este noticiero intercultural. Y al saludo, mi nombre es Juan Sebastián Sosorero, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Y en esta ocasión, mediante este noticiero intercultural para el curso Comunicación Intercultural, hablaremos de un contexto cultural en el que hoy estuve inmerso. El día de hoy, en Tunja, Boyacá se llevó a cabo la realización del partido de fútbol profesional colombiano de primera división entre el equipo de Boyacá Chico contra Atlético Nacional. En esta ocasión, pudimos estar inmersos dentro de la cultura futbolística. Esta cultura futbolística surgió a mediados del siglo pasado y se expandió mundialmente a partir de la cultura británica, influencia británica y la globalización, principalmente en el occidente del mundo, convirtiendo hacia el fútbol como el deporte rey. En esta ocasión, podemos observar cómo el deporte, y en este caso el fútbol, mejora y aporta a la cultura, ya que acerca a personas y comunidades. En este caso, podemos ver cómo masivamente miles de personas se movieron a través de una pasión, de un color, de un equipo. Los hinchas de Atlético Nacional llegaron masivamente a la ciudad de Tunja. Allí podemos culturalmente evidenciar dentro del mismo estadio varios grupos, varias personas que las podemos caracterizar. Está el barrista común, el barrista que, sin importar condición económica, condición social, trata de seguir a su equipo a toda costa. Ellos han cogido esta cultura de la barra brava, proveniente más que todo desde Argentina. Esto ha generado, sin duda, a lo largo de todos estos años de fútbol, un debate bastante interesante, ya que, es verdad, esto ha traído muchas personas muertas, accidentes, problemas, enfrentamientos, pero, a medida que pasan los años, se ha tratado de hacer un programa que en Colombia se denomina Barrismo en Paz, y es poder unir a las barras y que ellos incluirlos en los programas sociales, culturales de cada ciudad. También en el estadio podemos ver familias, niños, que van simplemente a disfrutar de un espectáculo. Se suponía que el conjunto local, el boyacachico, era local en este partido, pero fue claro que el local fue Atlético Nacional. Este tipo de eventos culturales, donde la gente llega masivamente, trae bastantes ventajas económicas para la ciudad, ya que se hace una activación general. Lo que son restaurantes, tiendas, comercio local, informal, formal, se ven activados de una u otra manera, con la llegada masiva de este tipo de gente. Sin duda alguna, que algunas desventajas que se podrían presentar, son enfrentamientos entre barras, robos, pero en este caso, no se presenciaron. Sin duda alguna, que se ve un problema, y es que, en el barrista, es común, que no alientan a su equipo en sano juicio. Muchas veces, horas previas, se ve consumo de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, lo cual es un hecho que se tiene que mejorar. Gracias por la atención, y hasta la próxima. ¡Gracias!